El sistema de correspondencia fue creado con el propósito de promover los lineamientos que permiten instruir a los servidores públicos departamentales sobre el manejo del sistema informático de gestión de correspondencia para gestionar las diferentes correspondencias internas recibidas y despachadas, es decir, dentro de la gobernación y la recepción de correspondencia externa, así como también realizar los seguimientos de las mismas. En este vídeo veremos los pasos a seguir para poder manejar correctamente el sistema de correspondencia. Para poder ingresar al sistema, se debe contar con un usuario que será asignado por la Dirección de Tecnología e Innovación. Como se puede observar, en primera pantalla debemos ingresar el nombre de usuario, contraseña y se debe presionar ingresar para poder iniciar sesión en el sistema de correspondencia. Una vez iniciada la sesión, se visualiza en la parte lateral izquierda un menú que nos permite navegar en diferentes pantallas. Asimismo, se puede observar tres tarjetas en la pantalla principal superior. En la primera tarjeta se puede ver el total de notas reservadas, seguido de las tarjetas despachadas y recibidas, de las cuales, si se tornan de color naranja, indica que falta subir el archivo digital del documento. El número de la izquierda es la cantidad de archivos digitales adjunto y el número de la derecha muestra el total de las notas despachadas o recibidas. Para solicitar un correlativo de comunicación, se debe revisar el último número generado del tipo de nota que requerimos. Luego, presionar la tarjeta de número de nota y proceder a llenar con los datos del solicitante seleccionando la gestión, tipo de nota, se debe escribir el número correlativo, nombre del solicitante, el cual se puede modificar al enviar al despacho. Seleccionar el cargo, seguido de guardar para reflejar los cambios. Una vez solicitados los números de comunicación, debemos completar el despacho. En la misma pantalla mostrará una dupla en la selección, notas reservadas, donde podemos completar el despacho presionando el icono con el símbolo que se ve en pantalla y aparecerá el siguiente formulario. Solo si es una respuesta I o externo, tiquea el inciso A. El número correlativo se genera de forma automática en conjunto con el tipo de nota y la gestión. En el inciso C, se debe completar con el número de comunicación interna incluido el citer. Tabula la fecha de la comunicación, la referencia debe estar de la misma manera del cual se encuentra la nota física. Describe si la comunicación vino con anexos de forma detallada. Tabula los datos del emisor, como está escrito en la comunicación y de la misma manera los datos del receptor. Presiona para añadir copia, solo si en la comunicación está detallado con copia. Presiona para añadir vías, solo si en la comunicación está detallado las vías. Es necesario añadirlos todos. De la misma manera, añadir A. Presiona guardar para reflejar los cambios y pedirá la confirmación. Presiona sí. Una vez se tiene registrado el despacho, es importante anotar en la comunicación física el código de seguimiento generado por el sistema. Se puede acceder al código de seguimiento desde el menú Despachado, Buscar o pinchando la tarjeta Total Despachada, el cual nos mandará a la lista de notas despachadas donde podemos recuperar el código de seguimiento generado por el sistema. En la parte superior de la pantalla, puede filtrar la información por el código de seguimiento, tipo de nota, correlativo despachado, cites, referencia, gestión, persona destinatario y o área destinatario. En la parte lateral izquierda se puede observar las acciones en notas despachadas, en la cual podemos ver nota, editar nota en caso de que ocurra algún error o cambio en la nota despachada, tenemos la opción de editar la información de la nota generada. En el siguiente icono es para subir el archivo digital. El archivo digital es el escaneo de la comunicación, debe escanearse en la comunicación una vez tengan los sellos de recibido del área o área receptora. Para eliminar una nota generada se debe presionar el icono que vemos en pantalla donde nos solicitará el motivo por el cual estamos eliminando la nota, seguido de la confirmación. Para el registro de archivos digitales de las notas despachadas se debe seleccionar el icono registrar archivo digital, mostrará lo siguiente en pantalla. Dato muy importante, la nota escaneada y el archivo adjunto deben subirse por separado. Para registrar una comunicación recibida debe dirigirse al menú recibidas, nuevo, nota importante, revisar el último número correlativo para registrar el nuevo ingreso. Para registrar una comunicación se anota el código de seguimiento y presiona Enter. El sistema cargará en la parte superior los datos relacionados con el código introducido. Selecciona la nota que corresponda, edita los datos si corresponde y finalmente valida los datos. Para reflejar los cambios presiona Guardar. En caso de que la nota sea externa se deberá seleccionar en la parte superior la opción Externo y se procede a completar los formularios con los datos que corresponden. Una vez completos los datos, presione Guardar. Automáticamente el sistema asignará un código de seguimiento. Una vez registrado el archivo recibido es necesario escanear la comunicación interna y los documentos adjunto por separado. En caso de que la nota sea de manera interna se cargará automáticamente el archivo adjunto escaneado por el origen de la nota. Para cargar un archivo digital debe dirigirse al menú Recibidas, Buscar o bien presionar la tarjeta Total Recibido, Listar. Selecciona la nota escaneada en tu ordenador seguido del adjunto Si corresponde y presiona Aceptar para guardar los cambios. Para derivar una comunicación recibida debe dirigirse al menú Recibidos, Buscar, Filtrar la comunicación por su código y presionar Derivar. El icono de color naranja que se encuentra al lado izquierdo de la opción Derivar muestra que aún no se adjuntó el archivo digital. También se puede buscar filtrando por el código de seguimiento, tipo de nota correlativo recibido, número de comunicación interna, referencia de nota, área destinatario, gestión o personal destinatario. Para el registro de la derivación selecciona el tipo de instrucción, digita la fecha de derivación, día, de plazo, añade una descripción o nota, esto es opcional, selecciona el funcionario a Derivar, presiona Guardar para reflejar los cambios. Para ver el seguimiento de la comunicación interna se debe acceder a través del siguiente menú. Digite el código de seguimiento, presiona Buscar y automáticamente rebotará el orden cronológico donde fue registrada la nota y donde se encuentra en este momento. Para ingresar al listado de notas se debe abrir el menú de ingresar y opción Notas por recibir. Aquí se encuentra un listado de notas que han sido enviadas a áreas pero que todavía no fueron recibidas con la finalidad de que puedas revisarlos con anticipación antes que te sean entregados físicamente. Se puede filtrar por código de seguimiento, referencia, tipo de nota, etc. El sistema cuenta con tres formas de reportes como ser notas despachadas por área, notas recibidas por área y notas derivadas por área. En cualquiera de los tres casos se necesitan los siguientes datos. Primero se accede a través del menú de áreas presionando en la opción donde indica reportes, indica el área destinada para la nota, digita la fecha de inicio de la nota, la fecha final de la nota. Presiona para visualizar el reporte, ver reporte en formato PDF, de la misma manera en las notas recibidas por área. Se puede descargar el reporte en formato PDF y en formato Excel. Así como también en notas derivadas por área se puede descargar el reporte en formato PDF y en formato Excel. El rol de supervisor. El usuario que esté en el rol de supervisor tendrá acceso a opciones más limitadas de acuerdo a sus funciones. Entre las opciones del menú podrá hacer una revisión de los reportes de las diferentes notas y hacer un seguimiento de la misma, como se muestra a continuación. Los reportes están habilitados de acuerdo a cada rol en específico para visualizar en pantalla la opción de seguimiento. Podrá acceder, el medio del siguiente menú digite el código de seguimiento y presiona buscar y automáticamente saldrá donde se encuentra la nota en ese momento. Para cualquier problema que ocurra con el sistema de correspondencia se debe comunicar con la Dirección de Tecnología e Innovación.